Pemex señala que todavía tenemos mucho petróleo Ciudad de México. F. Pemex anunció ayer el descubrimiento de siete yacimientos en dos campos del Golfo de México con potencial para incorporar 180 millones de barriles de crudo a las reservas del país. Manic, con dos yacimientos y un potencial de 80 millones de barriles, se encuentra a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen. Campechil fue descubierto en abril con una profundidad total de 4.765 metros. F. Por su parte, el Pozo Mulach, con cinco yacimientos y un potencial de 100 millones de barriles, se ubica a 17 kilómetros de Paraíso, Tabasco con una profundidad de 3.976 metros. F. Aunque Pemex no detalló cuándo podrá comenzar la explotación de estos campos, informó que se estima una extracción diaria de entre 10.000 y 15.000 barriles diarios en Manic, y entre 20.000 y 30.000 en Mulach. F. En rueda de prensa, el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño, calificó estos hallazgos de grandes noticias que confirman que aún tenemos mucho crudo que debemos buscarlo, encontrarlo y sacarlo para incorporarlo a la producción nacional. F. El titular de Energía, Pedro Joaquín Conduel, aseveró a su vez que estos descubrimientos suponen uno de los 10 hallazgos más importantes del mundo. F. El titular de Energía, Pedro Joaquín Conduel, aseveró a su vez que estos descubrimientos suponen uno de los 10 hallazgos más importantes del mundo.